Carolina Jaramillo, que bien se quita la marca y toca por la derecha, vamos a ver, ya le marcó el pase, muy bien Blanca Solís, es velozísima, tiene la número 19, Blanca Solís apunta, dispara, ¡cuál! Duce perfectamente y después recorta para perfilarse de muy buena manera y pegarle con pierna izquierda, el gesto en el festejo además, habla de una autoridad sobre el terreno de juego, manda a callar. Eduardo, Alberto Vázquez y se juega. Tuvimos en Bernal, que vaya, abraza a su padre, a pesar de la valla hoy puesta por ser un partido de alto riesgo y eso no evita que el padre le dé un beso. Un fútbol femenil que está creciendo cada vez más, cuidado, aquí viene Martínez, 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 ¡gol! A través de la pelota detenida y en algunas otras acciones a mostrarse, pero acá el servicio en diagonal. Vamos a ver a Diana, saca el servicio, ¡el remate! ¡Gol! ... para grandes hazañas y el equipo de Monterrey que nunca... ... la capitana rayada, apunta, dispara, ¡lo paró! ... y me parece que la pelota incluso no iba tan pegada al poste. ... mil almas esperando el cobro, ¡gol! ... había un bote complicado para Lozoya, pero adivina, perfecto... ... Martínez, aquí viene Dinora, apunta, dispara, ¡gol! ... para acomodarse, engaña por... ... Ángel, Nancy Antonio, apunta, dispara, ¡gol! ... al costado de la izquierda y muy bien Antonio con ese cobro, raso y... ... señal, y aquí viene Selena... ... perfecto... ... un cañonazo, un cañonazo y después... ... que silba, Natalia, apunta, dispara, ¡gol! ... esta tanda, viene el cobro y así se tiende sobre el costado de la derecha... ... Armenta, apunta, dispara, ¡la, boló! ... anímico, arranca con mucha velocidad... ... de ser campeonas en la Liga MX Femenil, Liliana Mercado apunta, ¡dispara, gol! ¡Tigres campeón! ¡Tigres campeón del fútbol mexicano Femenil en el clausura 2018! ¡Fue el equipo que... ... con la Liga MX Femenil en el clausura 2018!